¿Puedes preguntarte tus impresiones del partido? Bueno, un partido atípico porque es a puerta cerrada y a uno le cuesta adaptarse. Intentamos desde que llegamos al estadio tratar de que los jugadores estuvieran metidos en el partido, por más que obviamente se les iba a hacer raro y complicado porque es impúblico. Después en el partido mismo fue muy friccionado, muy luchado, ellos pusieron mucha gente en defensa, mucha gente de la mitad para atrás y se nos hacía difícil de sortearlo. Bueno, tuvimos algunas situaciones que podíamos haber liquidado el partido, pero pienso que en definitiva nos llevamos a un triunfo justo, muy valedero para nosotros y sobre todo un rival como Necaxia que nos complicó muchísimo. ¿Tan importante era la victoria en este momento del campeonato? Sí, se los dije a los futbolistas en la charla y en la semana, era vital ganar hoy en nuestra casa porque era un partido para nosotros definitorio y los tres puntos que había en disputa eran muy importantes por la paridad que hay en la tabla. Así que nos llevamos un triunfo muy valioso, debemos continuar, pero obviamente para nosotros es un triunfo muy importante. ¿Particularmente qué es lo que destaca de este equipo el día de hoy? Bueno, por momentos el fútbol, la entrega, la disposición fue espectacular de todos porque, te repito, Necaxia ha metido muchísima gente en defensa, peleó el partido, luchó, se nos aglomeró atrás y es muy difícil, ¿no? Para nosotros. Para el Barcelona, el Real Madrid, que tiene jugadores de mucha calidad, se hace complicado cuando todos se broquilan atrás. Y tiene, aparte de Necaxia, tiene muy buenos futbolistas de la mitad para arriba, así que valoro la entrega, la disposición y el fútbol por momentos que pudimos hacer. ¿Qué representa el haber llegado al cuarto lugar de la tabla? Muy importante, ¿no? Muy importante porque creo que el otro día perdimos injustamente con Pachuca, por más que no marcamos una seguridad muy grande, pero fuimos a la altura, fuimos protagonistas, lideramos los números del partido, lamentablemente no pudimos sacar nada. Y, bueno, hoy nos llevamos un triunfo muy valioso y estamos en una posición que ojalá sea un punto de partida para seguir para arriba. Pero desde que llegaste a Santos, 21 partidos de forma consecutiva, sin conocer la derrota necesaria, ¿qué te dice? Y, bueno, era impensado al inicio, pero es muy importante. Nuestra casa, como le digo, de los futbolistas tiene que ser invulnerable, darle alegría a nuestra gente permanentemente, por más que intentamos ir a ganar también de visitante, pero aquí nadie se puede llevar nada, ese es nuestro objetivo y seguramente si lo logramos vamos a estar en la liguilla, que es lo que todos pretendemos. Y, bueno, realmente muy feliz por todo esto y, sobre todo, repito, por las alegrías que los futbolistas les brindan a la gente, que, en definitiva, cuando hoy no había gente, pero cuando vienen, vienen a ver a ganar su equipo y esa es un poquito la idea. Por último, ahora la siguiente parte del torneo, justamente un mensaje para la afición. Bueno, vamos a seguir peleando y luchando, como hasta lo hemos hecho hasta ahora, vamos a entregar hasta la última gota de sudor, intentar mejorar nuestro andamiaje futbolístico, sobre todo en la fase ofensiva, para que la gente también pueda disfrutar, recuperar a los jugadores lesionados, que tenemos unos cuantos, y, bueno, entregarnos al máximo de aquí hasta que termine el torneo. Gracias a ustedes.